Hola a todos, hola a todos, aquí está Mucho Cali, Mucho comentando en un nuevo gameplay live de la guía de Reignoman Ignis Estamos hoy en un nuevo capítulo más, vamos a hacer otras 5 misiones como hicimos en el último, a ver Aventuras, cogemos aquí esto, como que no viene al caso, vamos acá, cogemos otra misión Aventuras, aceptamos esta, a ver, me das la otra más que tienes, Aventuras Me das esta de llegar al monte de la arena, y tenemos 3 ya, nos faltarían 2 más, a ver, dame tú la otra que más tienes por aquí, Aventura 12 momia vieja, y a ver, una más, una más me falta, cogemos la tuya de por aquí A ver, dime, ¿qué tienes para mí? Otra aventura, interactuar con la biblioteca, bueno, a ver, vamos a primero interactuar con la biblioteca o hablar con Tatian Vamos a interactuar con la biblioteca entonces, a ver, si puedo pasar, a ver, los dos estamos juntos, toma, a ver, hablamos con Tatian Interactuemos con esto, ya, a ver, tenemos que venir a hablar por aquí, ¿con quién? Bien, con el tipo de aquí Ya, tenemos que ir a darle una cosa por acá, a dar bolsa de oro a Sisa A ver, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Por aquí está la Sisa Aquí está la Sisa Ya Ahora tenemos que ir a llegar a la zona volcánica, ¿no? Llegar a Montenskine Hablar con Esma ¿Dónde está el tal o la tal Esma? Que no sé qué decir, ¿es nombre de hombre o nombre de mujer? A ver, nos toca bajar aquí de la pantera Tenemos dos con los que hablar por aquí, se debe a ver Aquí está uno, aquí es el Esma, o la Esma, ya Y el otro está por acá abajo, que es... Miara, creo que es A ver Miara, ya estamos aquí, hablamos contigo Nos metemos otra vez en la pantera y tenemos que ir a hablar con Trial Greycat Y Interactuero con Objeto Cofre Bueno, hablamos con el Greycat Aquí estamos, Trial Greycat ¿Tocó a trazar contigo o qué? Con Efro Greycat, vale Aquí está, Efro Con el Objeto Estante No hay oposición robada de Igme a Ingwe A Ingwe Aquí está la tal Ingwe esta A ver, usar oposición de reemplazo de Ingme con Estante A ver, vamos por aquí, ya está, interactuamos con esto Dar lista de clientes de Ingwe a Ingwe Otra vez Completamos la misión y tenemos que ir al instructor con Objeto Cofre El Objeto Cofre está por acá, en esta casa A ver cómo se nos va, este video va yendo bastante fluido, rápidamente Ya, interactuamos con el objeto, obtener vendajes, no hablar con Esma Esma estaba por acá abajo A ver, los Bocos están cerca de Esma Bueno, estoy aquí hablando con Esma, a ver qué nos dice Nada interesante del otro mundo A ver, usar un reemplazo actual con Tonel Bueno, vamos a usar acá con el Tonel A ver, toma Tonel ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya usamos eso con Tonel Volver a hablar con Esma, o sea que aquí Otra vez hablar con el tipo de aquí abajo Ya Completamos la aventura y ahora sí nos toca irnos a la zona volcánica o al monte de arena Vamos al monte de arena que nos pilla Isabel que es aquí al lado Y luego vamos a la zona volcánica y luego montamos a las bombes viejas Bueno, pues ya estamos aquí en el monte de arena Ahora tenemos que matar Estamos en el monte de arena, ahora tenemos que matar zombie ancestral Tenemos que matar 10 zombies ancestrales así que vamos a buscarlos por la parte de acá atrás A ver si no me ha pasado, si me ha pasado ya de la bajada Me choqué, bueno, aquí están los zombies ancestrales Démosle rapidito como si no hubiera mañana Y a ver si se mueren pronto, ya está primero ahí Y como es, se toca matar y demás así que en cuanto esté acabando nos vemos Bueno, ya estoy aquí en la matar al último zombie ancestral A ver que lo metemos rapidito a este tipo Con la ayuda de nuestro Yolo 3.0 Y muerto, bueno, ahora sí, a ver, tenemos que ir a la zona volcánica Para computar esta emoción de acá arriba Así que nos vamos para abajo Que es justo, es que justamente queda debajo de esto del monte de la arena Si vais a ver aquí en el mapa Si veis, coges por aquí o por ahí menos por ahí ya está Así que nos vamos ahí Bueno, pues ya estamos aquí en la zona volcánica Y llegamos y apenas nos dice que nos toca volver otra vez a la ciudad de Altaruc Porque no ha habido nada que hacer, creo A ver, esta no es Hablar con Aziz Ah, y aquí esta es de llegar a la zona volcánica, sí Pues nada más, eso fue Llegar a la zona volcánica y listo Bueno, ahora te nos toca subir por acá arriba Y matar las dosis momias viejas que tenemos pendientes de la misión de aquí De momi ficado A ver que llegamos a los alrededores de Altaruc Que están nada más subir esta cuesta O esta bajada, o esta loma, o como lo queráis llamar Bueno, por aquí están las momias viejas Así que nos ponemos a matar enseguida A ver, momia líder, no Momia vieja, momia vieja Por aquí tiene que estar momia, momia Rántula grande, esqueleto Momia vieja, aquí hay una Que le ataque nuestro Yolo 3.0 Y nos vamos en cuanto ya esté matando a las otras 12 más Bueno, pues ya estamos aquí yendo a matar a la última momia vieja Que están muy rápidas de matar Porque están como tipo a poco amenazador Así que prácticamente las podemos dar con los ojos cerrados Ya, 12 de 12 como veis Así que nos vamos ahora aquí en Altaruc Porque tengo que llegar a entregar todas las misiones en Altaruc Así que nos vamos arriba Bueno, ya estoy aquí en Altaruc Vamos a entregar estas 3 misiones de dar ojos de Y la otra es hablar con Aziza Bueno, aquí acabamos una A ver, aquí está la otra para acabarla Con la Numa Ya, ya tenemos una misión para el siguiente video Y ahora vamos a hablar con Aziza Para darle lo que teníamos que darle Que me olvidé de que era lo que teníamos que darle Bueno, Aziza está por acá un poquito lejos Pero no pasa nada A ver, toma Aziza Toma tus cosas Pero no te pasa este mucho ya Hablar con Numa Otra vez toca hablar con Numa Bueno, tremenda vuelta que nos vamos a dar Pero bueno, no pasa nada Esto se hace muy rápido Si es que lo has estimado mucho Pero si no es que te quedas atascado Queda tan poco personal Se puede salir Te bajas del tigre, del caballo Lo que sea, lo que estés Cruzas rápidamente Entras aquí Saltas por encima de una mesa Y hablas con la Numa Y dices no sé qué, no sé qué, no sé qué Y a hablar con Darius Steel Hunter ¿Dónde estará el Darius Steel Hunter? Acá está Es un guardia elite Que se quedó bokeado detrás de una alberca Ya, hablamos con ese Hablar con Aruma ahora Tanto con Numa, Aruma y no sé qué No sé qué más Qué nombres más raros que ponen aquí A ver, ahora hablar con Barzán Barzán, Barzán, Barzán ¿Dónde quedará este Barzán? Hasta que nos vamos a la pantalla Miramos en el mapa Ya estamos con la pantalla encima Tocadín nos da una vuelta por acá abajo Para encontrarnos con Barzán Y no hacer que se demore mucho A ver, vamos por acá Por aquí Bajemos por aquí Esto rápidamente Sí Crucemos Hagamos un zigzag Y acá está el Barzán A ver, toma Barzán tus cosas Barzán no Este no es Barzán Este es Barzán A ver Barzán, ¿por qué no me haces caso? Ya Hablar con Numa otra vez con Numa Por Dios Esta es la misión de hablar, hablar y hablar Y nada de hacer Muchas, muchas como es poca Es Muchas veces poco hablado No, muchas veces poco acción Eso queda mejor, creo yo Bueno Vamos a hablar con Numa Que está entrando por aquí A la izquierda, derecha Y hablamos con la Numa Completamos la misión Así que nos vemos en el próximo episodio De esta guía Así que nos vemos en la próxima Like, suscríbete para más Y compárteme en tus redes sociales Adiós Adiós